La comarca de La Aranda celebra la cuarta feria de calzado, comercio y turismo. Del 10 al 12 de mayo recorre los stands ubicados en el pabellón polideportivo de Illueca. Además de multitud de expositores, habrán degustaciones gratuitas, demostraciones en directo, rocódromo, paseos en segway, caballos y ponis, circuitos de musin, guardería, ludoteca y castillos hinchables. Cuarta feria de calzado, comercio y turismo de La Aranda, con visitas guiadas a las fábricas de calzado, al Museo del Calzado de Brea de Aragón y al Castillo Palacio del Papa Luna. La comarca de Tarazona y el Moncayo es la invitada en esta edición de la feria.